Hola, vamos a hacer un poquito de pilates, una sesión cortita para estirarnos, vamos con la respiración, inhala por la nariz, llévate el aire a la barriguita, inflalo y exhala por la boca, contrayendo el abdomen, contrayendo todo el suelo pélvico y apretando desde el ombligo a la columna, inhala, nariz, exhala y suelta, contrae todo el abdomen y la zona pélvica, inhala, exhala, inhalo, exhalo, una más, inhala, exhala, última, inhala, exhala, exhala, inhala, exhala, relaja y nos vamos con el giro del cuello, derecha, izquierda y abajo, ¿vale? Con la respiración, inhala, exhala y gira a la derecha, inhala al centro, suelta el aire y gira a la izquierda, inhala, suelta y abajo, inhala, arriba, creciendo, ¿vale? Y me tiran desde la nuca hacia arriba, alargando toda la columna derecha, girando aquí el cuello, inhala, izquierda, inhala, abajo, inhalo, derecha, al centro, izquierda, centro, abajo, en todo momento mi abdomen contraído, inhala, derecha, centro, izquierda, centro, estira abajo, inhala, relaja, vale, vamos con el árbol, inhalo y al exhalar, estiro arriba, guardo el equilibrio y subo, alterno derecha, izquierda, inhala, derecha, estira bien arriba, contra el abdomen, inhalo, izquierda, inhala, izquierda, inhala, derecha, inhala, un poquito más de dedo, izquierda, izquierda, inhala, derecha, centro, izquierda, centro, relaja y bájate, estira aquí, baja el cuello, no dobles las piernas y estira abajo, así, sube despacito, vale, inhalo, exhalo y bajo y estiro, inhalo, arriba, abajo y estira, inhala, abajo, abajo y quédate ahí, abajo y quédate ahí, sube despacito, vale, y adelanta, estira y abre, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, sin apoyar la rodilla al suelo, inhala, exhala, inhalo, exhala, inhala, relaja, estira y adelanta a la izquierda, exhala, inhala, 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 exhala, exhala, inhala, relaja, estira aquí, vale, y nos tumbamos boca abajo, prono, tendido a prono, vamos boca abajo, vale, y vamos con el chisne, aquí y estiro, inhalo, suelto el aire y arriba, estiro el bracito, inhalo abajo, arriba, inhala bajando, suelta el aire arriba, inhala bajando, arriba, inhala bajando, arriba, inhalo bajando, arriba, inhalo bajando, Arriba Inhalo, bajando Arriba Inhala, relaja Estírate bien Vale, y ahora voy Inhalo aquí, subo las piernas Subo el tronco Giro aquí Y bajo, ¿vale? Venga, inhala Inhala, suelta el aire aquí Sube piernas y tronco Gira aquí y baja Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Si alguien no puede porque le duela mucho la zona lumbar Pues hace solo los brazos, ¿vale? Aquí, sube aquí Redondea aquí Y baja Inhala Suelta el aire Inhalo Relajo ¿Vale? Cojo los calones Y estiro aquí Baja Inhala Suelta el aire arriba Inhala Suelta el aire arriba Inhala Baja Suelta el aire arriba Suelta el aire arriba Inhala Abajo Suelta el aire arriba Inhalo abajo Suelta el aire arriba Inhala Relaja Vamos a posición descanso Y estirando ¿Vale? Y desde aquí La espalda neutra Subo aquí, ¿vale? Desde gato Subo y apoyo talones Y vuelvo a gato ¿Vale? La muñeca debajo del hombro Inhala Apoyo las puntas de los pies ¿Vale? Inhalo Arriba Baja el cuello Que estire las piernas Inhala Arriba Inhala Arriba Inhala Inhala Arriba Inhala Arriba Inhala Arriba Inhala Arriba 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 Inhalo Inhalo Arriba Inhalo Arriba. Me quedo aquí. ¿Vale? Voy atrás. Me quedo aquí. Despacito arriba. Y abajo. Me quedo en plancha. Un poquito más. Adelanta. Adelanta una. Plancha. Y adelanto la otra. Plancha. ¿Vale? Me quedo y me estiro aquí. Lleva los bracitos bien atrás y lo que voy a hacer es inhalar, subo aquí y exhalar atrás. Inhalar. Y exhalar atrás. Inhalo. Y exhalo atrás. Inhalo. 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 Atrás. Inhala. Atrás. Estirando bien. Inhala. Atrás. Inhalo. Atrás. Inhalo. 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 Atrás. Una más. Inhalo. Atrás. Inhalo. Inhalo. Y apoyamos el antebrazo. Vamos con una pierna, ¿vale? Y tres rebotes. Inhalo y estiro. Arriba. Y un, dos, tres. Aguanto. Arriba. Inhalo. Arriba. Tres. Y un, dos, tres. Abajo. Inhala. Arriba. Tres. Y un, dos, tres. El rebote en el punto más alto. Y estiro. Inhala. Arriba. Tres. Y un, dos, tres. Inhalo. Arriba. Y un, dos, tres. Aguanto. Inhalo. Arriba. Tres. Inhala. Arriba. Tres. Y un, dos, tres. Aguanta. Arriba. Inhala. Arriba. Tres. Y un, dos, tres. Aguanto. Inhalo. Arriba. Arriba, 3 y 1, 2, 3. Aguanta, inhala. Arriba, 3. 1, 2, 3. Arriba, 3 y 1, 2, 3. Aguanta, inhalo. Arriba, 3 y 1, 2, 3. Inhala. Arriba, 3 y 1, 2, 3. Inhalo. Arriba, 3 y 1, 2, 3. El abdomen contraído. Inhalo. Arriba, 3 y 1, 2, 3. Inhalo. Arriba, 3 y 1, 2, 3. Aguanta, inhala. Arriba, 3, 1, 2, 3. Inhalo. Arriba, 3 y 1, 2, 3. Quedan 2. Inhalo. Arriba, tres y un, dos, tres, inhalo. Arriba, tres y un, dos, tres, inhalo. Arriba, tres y un, dos, tres, aguanto ahí estirando, flexiono, ¿vale? Y bajo y estiro. Estira aquí un poquito. ¿Vale? Y cambiamos la pierna. Vamos con la izquierda. Inhalo y estiro. Arriba, tres y un, dos, tres, cuidando de que la cadera que está en el suelo no se descoloque, ¿vale? Inhalo. Arriba, tres y un, dos, tres. Ese rebote en el punto más alto. Inhalo. Arriba, tres y un, dos, tres, inhalo. Con la pierna apretada y estirada. Arriba, tres y un, dos, tres, inhalo. 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 Arriba, tres y un, dos, tres, aguanto. Inhalo. Arriba, tres y un, dos, tres, aguanto. Inhalo. Arriba, 3 y 1, 2, 3 Aguanto, inhalo Arriba, 3 y 1, 2, 3 Venga, queda muy poco, inhala Arriba, 3 y 1, 2, 3 Aguanto, inhalo Arriba, 3 y 1, 2, 3 Inhalo, solo 5 Arriba, 3 y 1, 2, 3 Inhalo Arriba, 3 y 1, 2 3, inhalo Arriba, 3 y 1, 2, 3 Dos más, inhalo Arriba, 3 y 1, 2, 3 Una más, chicas Arriba, y 1, 2, 3 Aguanto ahí Flexiono Y atrás Vale, nos vamos sentadita Y estira aquí Vale, sube Inhalo Inhalo Suelto el aire Inhalo Suelta el aire Inhalo Suelta el aire Inhalo Mira el bracito Suelta el aire Inhalo Suelta el aire Inhalo Suelta el aire Inhalo No estoy sentada Estoy un poquito atrás Estoy un poquito atrás Suelta el aire Inhalo Suelta el aire Inhalo Suelta el aire Gira más Inhala Abajo Inhalo Abajo Inhalo Abajo Inhalo Inhalo Abajo Inhalo Abajo Inhalo Abajo Inhalo Abajo Inhala Quédate aquí Los brazos más atrás de la rodilla ¿Vale? Contrae el abdomen Y aguanta Con el abdomen contraído Aguanta Un poquito más ¿Vale? Relaja Estira aquí ¿Vale? Vamos a estirar abajo Y repetimos ahora la tabata Inhalo Abajo Inhalo Abajo Inhalo Abajo Inhalo Mira la mano Abajo Inhalo Abajo Inhala Abajo Inhala Abajo Inhalo Abajo Inhala. Abajo. Inhala. Abajo. Inhala. Relaja. Estira aquí. Estira. Vale. La punta. Atrás y adelante. Vale. Y nos vamos tumbaditas boca arriba. Vamos con abdominales. Vale. Vamos con la preparación abdominal. Tumbada boca arriba. Vale. Con toda la espalda pegada. Pegada a la alfombrilla. No la levanto. La zona lumbar no se levanta de ahí. Y aprieta desde el ombligo a la columna. Vale. Inhala. Manitas a la nuca. Arriba. Inhala. Arriba. Inhala. Arriba. Inhala. Arriba. Inhala. Inhala. Arriba. Inhala, arriba. Contrae el abdomen y la zona pélvica. Inhala, arriba. 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 Vamos a mesa. Arriba, inhala, arriba. Inhala, arriba. Inhala, arriba. Inhala, arriba. Inhala, relaja. Estírate aquí un poquito. Inhala, arriba. Inhala, arriba. Inhala, abajo. Inhala, abajo. Inhala, abajo. Inhala, abajo. Inhala, la que se queda arriba muy apretada. Abajo. Inhala, abajo. Inhala, abajo. Inhala, abajo. Inhala, abajo. Inhala, abajo. Sigue ahí Si no me duele el cuello, súbelo Con toda la lumbar apretada La zona pélvica y el abdomen apretadito ahí Aprieta del ombligo a la columna Vale, relaja Vamos con la pelvis Inhalo, abro, cierro, abro y abajo Inhala, suelta el aire Abre, cierra, abajo Sube, sube bien Abre, cierra, abajo Perdón, abre, cierra, abre, abajo Sube, bien arriba Abre, cierra, abre, abajo Sube, abre, cierra, abre, abajo Sube, abre, cierra, abre, abajo Sube, abre, cierra, abajo Abajo, una, dos Y estírate ¿Vale? Ejercicio específico para la zona lumbar Inhalo Aprieta la zona lumbar hacia el suelo Inhalo Exhalo Exhalo Inhalo Inhalo Rodilla al pecho y apretando bien la zona lumbar al suelo Inhala Arriba Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Y ahora si puedo me traigo las dos ¿Vale? Las dos y abajo Me pongo la manita debajo de los lumbares ¿Vale? Si no puedo Subo una y otra Cuando Si subo de una en una No tengo que poner la pelvis debajo de los lumbares ¿Vale? Inhalo Suelto el aire Inhalo Abajo Arriba Suelta el aire Inhalo Suelta el aire Inhalo Suelta el aire Inhala Suelta el aire Inhala Suelta el aire Inhala Suelta el aire Inhala Suelta el aire Sigue un poquito más Inhala Suelta el aire Inhala Suelta el aire Inhalo Suelto el aire Inhalo Suelta el aire, inhalo. Suelta el aire, inhalo. Suelta el aire, al pecho y estira. Flexiona y estira. Flexiona y estira. Flexiona y estira. Venga, diez más. Al pecho y abajo. Al pecho y abajo. Venga, cinco más. ¿Vale? Y estírate bien. ¿Vale? Vamos con una de coordinación. Voy a bajar. Yo voy diciendo el brazo derecho con la pierna izquierda. ¿Vale? Y los que están arriba están estiraditos. ¿Vale? Venga, en todo momento. La zona lumbar pegadita al suelo. ¿Vale? El abdomen y la zona pérdica contraídos. Inhalo. Derecho, brazo derecho, pierna izquierda. Inhala. Izquierdo. Inhalo. Derecho. Brazo derecho, pierna izquierda. Inhala. Brazo izquierdo, pierna derecha. Y la otra arriba. Inhala. Derecho. Inhalo. Izquierda. Inhala. Venga, concentradito aquí. Derecho. Pierna izquierda. Inhala. Izquierda. Sigue. 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 Un poquito más. Venga, derecha. Pierna izquierda. Vale. Y relaja. Píate al pecho. Y las puntas hacia ti. Punta planta. Y balancea aquí. Relaja la zona lumbar. Sigue. Redondito. Estira una y presiona la otra. Coge el tobillo y estira. Cambiala. Coge el tobillo y estira. Vale, junta las dos. Y abre aquí bien. Baja el cuello. Presiona las piernas, bracito en cruz, rodilla a un lado y cabeza al otro. Vamos a estirar un poquito. Cambia. Estirate arriba. Baja las piernas y la punta hacia ti. Estira. Baja. Vale, sube. La punta al suelo. Sube y baja. Sube. Y baja. Sube. Baja. Vale, y estira. Relaja las piernas. Cambia. Relaja. Nos ponemos de ladito. Subimos y coge un aire. Suelta el aire. Uno más. Uno más. ¿Vale? Y hasta luego